El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 21 de febrero, la iglesia recuerda al obispo y doctor, San Pedro Damián. Nació en Ravena el año 1007. Terminados sus estudios, aceptó el cargo de profesor, pero pronto lo abandonó y se fue a la soledad de Fonte Avellana, de cuyo monasterio fue elegido prior, dedicándose asiduamente a promover la vida religiosa, lo que hizo también en otras regiones de Italia. En tiempos muy difíciles ayuda a los papas, con las obras, escritos y legaciones. En la reforma de la iglesia, Esteban Nono lo nombró cardenal y obispo de Ostia, murió el año 1072 y enseguida fue venerado como santo. Concédenos, Dios Todopoderoso, seguir las exhortaciones y ejemplos del santo obispo Pedro Damián, para que sin anteponer nada del amor de Cristo, nos esforcemos en servir siempre a tu iglesia, y así merezcamos gozar un día de la felicidad en tu reino eterno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!